De las 27 monarquías que existen en la actualidad, 10 se encuentran en Occidente. Además de la estirpe, los grandes palacios y las fiestas de etiqueta, también tienen en común algo más, los escándalos. Aunque constantemente están envueltos en escándalos, algunos de los más relevantes de los últimos años tienen que ver con los actos de corrupción. A finales del 2020, el rey Juan Carlos I de España abandonó el Palacio de la Zarzuela, donde había vivido los últimos 60 años, y huyó de España hacia Emiratos Árabes, en medio de un escándalo de corrupción. El rey emérito decidió abandonar el país tras ser investigado por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, quienes enviaron una alerta a la Fiscalía Anticorrupción luego de haber encontrado una fortuna oculta en la isla de Jersey. En este caso, también se encontraba implicada su ex amante, Corina El Arce, y una de sus hijas, la infanta Cristina. Como este, existen otros casos de corrupción en las casas reales de Europa. Hoy en Puntos Cardinales estaremos conversando sobre ellos. Bueno, pues muchísimas gracias a Paola Munciotti por esta cápsula que ha preparado. Y recibimos ahora a Eugenia Garavini, periodista experta en la realeza, en Puntos Cardinales. Bienvenida, Eugenia. Como siempre, es un gusto conversar contigo a este tema, además, que hemos planteado después de que se cumplieran 10 años en el trono de Felipe VI. Y la semana pasada estuviésemos conversando sobre todos los actos para celebrar estos 10 años de su reinado. Bienvenida a Puntos Cardinales. A lo mejor es el contacto del cable, porque pareciera que está allí y que nos está escuchando. Ahora sí nos escuchas. Bueno. Ahora te escuchamos, perfecto. Te escuchamos, sí. ¿No? Bueno, mentira. No, no la escuchamos. Dejamos de escucharla. Vamos a ver si podemos retomar el contacto. Lo cierto es que… Bueno, es una lista larga, Lila, ¿no? Sí, no todos están vinculados con corrupción, pero ciertamente sobran escándalos, pero además hay cosas que para cualquier persona común y corriente no serían escándalos, serían la vida y ya. Pero el hecho de que estén en el poco de la atención, de que sean en la realeza, los convierte en unos escándalos. Vamos a ver si ahora Eugenia nos escucha y la escuchamos nosotros a ella. Eugenia. Hola. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, te escuchamos, Eugenia. Ya me escuchan. Yo sí los escuchaba clarito, ¿eh? Bueno. Ah, bueno. De nuevamente les agradezco la invitación. Bueno, entonces tenemos una lista de estas situaciones en la realeza, ¿no? Pues sí, claro, pero creo que las más notorias en los últimos años han sido precisamente las que ustedes mencionaban, que son el tema de blanqueamiento de finanzas del rey Juan Carlos, de fondos, perdón, y la imputación de la infanta Cristina y de su ahora ex marido, ¿no? O Iñaki, un dargalín. Claro, pero también está el caso de... Que son dos casos diferentes, ¿no? Claro, y también está el caso del príncipe Andrés y su amistad con Jeffrey Epstein, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Ese caso siento que sí es bastante, ya son palabras mayores porque el tema de, por ejemplo, de Juan Carlos y del marido de la infanta son casos de corrupción de dinero, ¿no? De finanzas, de, ¿cómo se podría decir? Pues sí, de corrupción, ¿no? Financiera. El tema de Andrés, del príncipe Andrés, es un tema hasta penoso para la familia en todos los niveles porque es un tema donde estamos hablando de tráfico sexual, de abuso de menores. O sea, sí es una temática y que además, pues bueno, obviamente él se quedó, como decimos aquí en México, como decimos acá en México, muy quemado, pero aunque él solucionó el problema, se solucionó de una forma, este, que también está muy dudosa la forma en cómo se solucionó la situación de Andrés, porque al final de cuentas, él le pagó a esta chica, ¿no? Lo que le está pidiendo dinero y, este, y se evitó muchas cosas, pero que también deja un poco en entredicho a la chica, ¿no? Al final de cuentas, pero, pero siento que son palabras mayores lo del príncipe Andrés. Sí, muy delicado. Pero además, se hablaba que en ese caso, Isabel II tenía un rol fundamental, quizás tratando de proteger no solo la reputación de la familia real, sino al príncipe Andrés, y se esperaba quizás un cambio con respecto al trato que podía recibir el príncipe Andrés, ahora con su hermano, como rey, Carlos III. ¿Cómo lo has visto? Y se ha dado. Sí, se ha dado, porque lo ha mantenido al margen de todo, o sea, él ya no tiene deberes reales, por ejemplo, está retirado de cualquier, este, evento público que tenga que ver con la agenda de la corona, él ya no representa la corona en ningún nivel. Si lo hemos visto públicamente es porque han sido eventos extremadamente de familia, o sea, temas familiares, a los que han asistido a cosas que él va como miembro de la familia, no como un miembro, ese, working royals, como dicen, este, como les dicen, eh, si lo han, no, obviamente nunca vamos a saber cómo es la relación de ellos ahora a nivel afectivo, ¿no? Si, si afectó o no afectó en, en, en esas cuestiones. Las hijas de él sí siguen teniendo un rol importante porque siguen trabajando de cierta manera para la corona, pero, pero sí, eh, y, pues, ahora sí que se quedó como, como se podría decir como el apestado, ¿no? Como el, el incómodo, el pariente incómodo ahí, eh, para muchos, a muchas personas que obviamente están muy, muy, este, cercanas a estos casos, obviamente considerar muy injusto que no haya ido a la cárcel, porque al final de cuentas, aunque esta chica haya aceptado el dinero, o lo que sea, eh, él tuvo relaciones con una menor de edad, y eso es penado, ¿no? Haya consentimiento o no, este, es, es, es un delito, no sé si en, 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 en su país, pero al menos aquí en Estados Unidos, es un, es un, es un delito, ¿no? Entonces, aunque la chica haya aceptado, porque ya ven que salieron muchas declaraciones, inclusive de amigas de ella, donde, donde comentan que ella estaba emocionada de que iba a conocer al príncipe, y que mira, que me lo van a presentar, Maxine, y Jeffrey me lo van a, este, presentar, y no sé qué, eso no justifica el que él como hombre haya aceptado sostener relaciones íntimas con una niña de la edad de sus hijas, ¿no? Entonces, este, creo que sí son, es, es muy delicado, ¿no? O sea, el descubrir estas, el descubrir estas, este, situaciones, yo, justo, eh, yo ayer hice un TikTok, ¿no? Y hablé un poco de las amantes de, de una de las amantes de, de Eduardo VII, que es el tatarabuelo de estos personajes, es el hijo de la reina Victoria, y le, y nomás hablé de una, ¿verdad? Pero revisé su lista de, de amantes, que es larguísima, y pues, en unas, habían unas diferencias de edades abismales que te asustan, ¿no? Esto ha estado muy normalizado de toda la vida, entonces, es como, son, son palabras mayores, ¿no? Son temas, como les digo, delicados de tratar, ¿no? Ahora, un tema un poco más light, que además se presta a una, un debate, eh, a la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, un fotógrafo le toma unas fotos topless, eh, eso, digamos, El topless es lo más común en todas las playas de Europa, entonces, ella la demanda a la revista por haber publicado las fotos, pero bueno, pero, eso no es lo común, eh, ¿por qué lo demandaron? ¿Por qué demandaron a la revista? Incluso. Porque tengo entendido que ellos estaban en una playa privada. Ah, eso es otra cosa. El allanamiento de, el allanamiento, el ellos haberse acercado a una playa privada, el haber, este, ¿cómo se dice? Sí, pues, a ver, eh, ay, se me fue la palabra. Sí, 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 invadido, propiedad privada, eso es un delito. Claro, claro. Sí, eso sí, en ese caso sí, ¿no? Y la verdad es que además llama demasiado la atención el interés que puede haber por conseguir una foto de algo que es cotidiano y que si estarían siendo cualquier otra familia inglesa, no le llamaría la atención, no le toman una foto siquiera y nadie buscaría la manera de colarse en una propiedad privada para poder hacer el retrato de una persona sin, sin la parte de arriba de un bikini. Pero es que aparte nos queda claro que hay, lamentablemente, hay, hay colegas de nosotros, fotógrafos, este, reporteros que no tienen, este, escrúpulos, la verdad, que no, que tienen una avaricia muy grande y que su hambre por el éxito, por tener la foto, los hace romper ciertos patrones y saltarse las, las trancas, como decimos acá, y no respetar, ¿no? Porque tengo entendido que ella estaba en un yate, en una playa privada, en una isla privada, no sé de quién era la propiedad y le tomaron la foto, ¿no? Entonces, y aparte estaba recién casada, creo que, si no me equivoco, era durante su luna de miel, ¿no? Entonces, pues sí, haber sido muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, y aparte, viniendo de una pareja, de precisamente William, que tanto que protegió la, tanto que se le protegió a él, su mamá, que batalló tanto con ese tema, pues imagínate. Sí, claro. Bueno, pues queda en el tintero, porque lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, como también se han ido transformando las monarquías y estamos viendo reinados y estilos muy distintos a los que se veía. Sí, en cada casa real, cada casa real es muy diferente. Sí, señor. Bueno, pues eso será para una próxima oportunidad, Eugenia, porque lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un gusto conversar contigo, Eugenia Garabani, periodista experta en realeza. 4.35 minutos de la tarde, nos vamos a la pausa y ya venimos con más.